Polígono regular, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono... El área es perímetro, que es la suma de los lados, por apotema partido 2. La apotema es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta la mitad de uno de sus lados. Ya hemos hecho muchos hexágonos, no voy a hacer otro, pero puedo hacer este pentágono. Si me dicen que el lado mide 8 y la apotema mide 6, ¿puedo calcular el área o no? Fácilmente. El perímetro sería 8 por 5, por la apotema que mide 6, partido 2. Serían 120 centímetros cuadrados. Apotema es 6. Y luego os viene la fórmula de Herón. ¿Cómo? De Herón, que yo nunca la he visto, es la primera vez que la veo. La fórmula de Herón sirve para calcular... Sirve para calcular el área de un triángulo sin calcular la altura. Siendo A, B y C, los lados del triángulo. Y S, el perímetro partido 2, dice que el área del triángulo es la raíz cuadrada de... Es muy fácil de aprender. Vamos a hacer el perímetro por S menos A, por S menos B, por S menos C. ¿Vale? Fíjate tú qué costa. Vamos a hacer un ejemplo. Mira, vamos a hacer... Este, que es muy facilito, de Pitágoras. Donde esto mide 4, esto 3 y esto 5. El área sería, según sabemos, base por altura partido 2. 4 por 3, partido 2. Que es 6. Ahora, ¿no saldrá igual por la fórmula de Herón? Pues vamos a calcular el semiperímetro. Que es el perímetro partido 2. Entonces, 5 más 3 es 8, más 4 es 12, partido 2 es 6. Entonces, según Herón, esto sería... 6 por 6 menos 5, por 6 menos 4, por 6 menos 3. Esto es la raíz de 6 por 1, por 2, por 3. Raíz de 12, 36, 6, 6. Efectivamente, sale lo mismo. ¡Wow! Yo flipo con estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!